¡Vecina! ¡Hola vecina! ¡Vecina! ¿Dónde va tan arreglada vecina? Voy a la tiendita de aquí a la vuelta. ¿A la tienda? ¿Y tan arreglada para ir a la tienda? Maquillada, en tacos. Yo estoy acostumbrada a salir así a la tienda a comprar para que los hombres me miren a esas cosas así. No sé a usted que tiene que estar... No sé a usted que tiene que estar así. Mira cómo sale en chancla y en batas de dormir. ¡Ay no! ¡Qué de lo último vecina! Pero vecina, ¿Usted es segura que va a la tienda? Para mí que va a otro lado a trabajar. No, a trabajar. Si para trabajar me voy con otra ropa. Con esta ropita voy a ir a la tienda vecina. Ay bueno vecina, que se aprovechen la tiendita. Gracias vecina. ¡Vecina! Y no quiero ir a la tienda Bessi. Ay vecina. ¿Qué hace usted por acá vecina? Y usted va a ir a la otra tienda. Vecina, justamente voy a comprar los útiles escolares a los niños que mi esposo sí me da dinero para comprar los útiles. Mi esposo que me ama. Pero si usted tanto habla de su esposo vecina, ¿Por qué no se coge y se va a ver a su esposo que pasa con mi amiga la de la otra esquina? Ay eso es mentira vecina. Usted no está molestando. Usted sí que es bromista. Bueno, cuéntenme. Ustedes tiran estos horarios así? De oficina? Con ese vestido y esa boca roja vecina y que iba a la tienda. No puede ser posible. Pasé comprando unas cositas y me voy al mercado. A comprar unas legumbres y cosas. ¿En serio vecina? Pero debería andar más cómoda. No en tacones vecina. Es porque yo creo y pienso que así los hombres del mercado me van a hacer rebaja. Ay, tan ansiosos hombres, me imagino. ¿Tenés hombre? No. Bueno vecina, la dejo y que siga yendo para el mercado a ofrecer sus carnes. Eso, muy bien. Gracias vecina. Y vaya a ver a la vida de su marido y la vida suya y la de su casa, su hogar. Usted debe estar viendo la vida mía. Metiche. ¡Vecino! Vecina, usted dijo que iba al mercado. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Vecina, es que estaba haciendo el linderito para ir al mercado. No puede ser posible vecina, usted sí que ha sido mentirosa. Y ya le fui a reclamar a mi marido lo que me dijo y ha sido mentira. Mi marido no está con ninguna amiga suya. Y ya me di cuenta que usted no es que trabaja dando clases. Usted da su cuerpo en la calle vecina. A ver, la que no aprovecha, no saca producción o producto de su cuerpo jamás va a coger y va a salir adelante y no va a coger a generar dinero vecina. Así que si usted va a estar esperanzada de que su marido, mientras usted está aquí peleando conmigo, viendo mi vida, viendo la vida ajena, o sea lo que yo hago, su marido estaba con mi otra amiga que su marido le dijo a usted que es mentira, que eso no pasa allá con mi amiga. Pero su marido pasa allá, allá está. Es más, ahorita mi amiga le mandó un video que estaba en una barra con él. Eso es mentira vecina, pero la verdad que me he dado cuenta que las vecinas de mi barrio son bien mentirosas. Y de la vida alegre, culia alegre vecina, que vergüenza. Este barrio tan digno, lleno de respeto, usted lo está corrompiendo. Voy a hablar con el municipio para que en este momento la eche de este barrio. A mí nadie me va a echar aquí, porque yo, es más, yo hago delicioso. O sea, los chicos del municipio se vienen a atender conmigo. O sea, todo está amarrado. Esto es una perdición, por eso es que nos vamos, nos vamos a terminar el mundo y nos vamos a ir al infierno. Pero bueno, yo me voy a salvar porque soy una mujer decente. ¿Decente? De los adolescentes que eres. Porque yo te vi como metes otros a tu casa y dice que solamente está con tu marido y que lo peleas. Yo no sé por qué lo peleas. En este momento voy a hablar con mi marido. En este momento viene la policía. Mínimo, ¿tú me la tiraste? ¡Obvio! Uy, tú eres de los últimos. Uy, tú eres la vieja más chismosa del barrio y problemática. ¡Eres de los últimos!